No olvidará Leganés ni el 11 de marzo de 2004 ni el 3 de abril de ese mismo año donde perdían la vida asesinados cinco inocentes vecinos y un policía defensor de nuestros derechos y libertades. Cinco vecinas nuestras que fallecieron hace ya muchos años en los atentados de Madrid de los diferentes trenes de Madrid y al geo Francisco Jalavito Ronteras que falleció en la operación antiterrorista que se celebró aquí en Leganés y que terminó con la inmolación de cuatro terroristas que explosionaron un edificio. Un año más nos acordamos de ellos, les recordamos con dolor y con cariño y la verdad que esperamos que no vuelva a ocurrir. Es el primer año que nos sumamos y nos sumamos con mucha fuerza. Estamos convencidos de que hay que defender la paz con uñas y dientes. Tenemos que condenar enérgicamente el terrorismo, las guerras y defender con toda la intensidad que seamos capaces la paz y las libertades en el Estado español, en nuestro país y también en el conjunto del mundo. Condenamos todos los atentados, condenamos las guerras y defendemos la paz. Estos homenajes siempre vienen bien para recordar que la democracia nos supone para mucha gente el que deje la vida en este camino y Leganés lo ha sentido muy de cerca. Fue hace ya 12 años, también falleció el geo Francisco Javier Torronteras y toda la corporación, todo el municipio de Leganés se siente siempre muy afectado por todos estos atentados terroristas y también aprovechamos para mostrar toda nuestra solidaridad con los ciudadanos de Bruselas, de París y de cualquier lugar del mundo que sufren el azote del odio y la sin razón del terrorismo. Hay que ser implacables contra aquellos que han atentado y practican el terrorismo y por supuesto también, y lo llevo diciendo mucho tiempo, hay que ser implacables con aquellos partidos políticos que se ponen de perfil ante todo el tema del terrorismo. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista también se está rememorando al día de hoy a todas las fuerzas de seguridad del Estado que vemos que se dejan la vida por salvar las vidas de los congéneres o del resto de ciudadanos. El terrorismo es una barbarie, el terrorismo son siempre actos de cobardía y no resuelve absolutamente nada, por lo tanto en un día como este pues es reivindicar a todos los fallecidos del 11M, Algeo, que falleció desgraciadamente en esta ciudad hace hoy 12 años y bueno, pues reivindicar la paz, reivindicar la paz en un momento difícil y complejo en el mundo con tantos problemas y con tantos actos terroristas todavía que vivimos hoy. Guardamos ahora tres minutos del silencio por estas víctimas, así como por todas las víctimas del terrorismo, especialmente en nuestro recuerdo a los que se han producido recientemente en las calles de Bruselas, de Pakistán y de París. Hay que recordar que la explosión de Leganés ocurrió por la noche y los vecinos bajaron con la ropa que llevaban encima, no tenían nada, no tenían absolutamente nada, ni siquiera su documentación, con lo cual, bueno, pues cada vez que, como decía, cada vez que vemos una explosión de ese tipo, un atentado en cualquier parte del mundo, pues lo recordamos perfectamente y sabemos el dolor que sienten, no solo los afectados, sino todos los vecinos que les rodean, porque al final hay dolor en primer lugar y luego también miedo. De nuestra ciudad y víctimas de aquellos días rendimos hoy homenaje a doña María Isabel Ávila Jiménez, a doña María del Carmen Lobinchar Alonso, a doña María Eugenia Ciudad Real Díaz, don Antonio Marín Mora y don Miguel Antonio Serrano Lastra. Descanse en paz. E igualmente rendimos hoy homenaje al policía miembro del Grupo Especial de Operaciones Geo del Cuerpo Nacional de Policía, don Francisco Javier de Runteras Gadea. Descanse en paz.